La Feria de la Revolución que se realizó en el municipio de Sitacuaro, Michoacán, fue un éxito total puesto que en una semana ingresaron alrededor de 30.000 personas a las instalaciones de la unidad deportiva La Joya donde se desarrolló este acontecimiento. Se tuvo una feria organizada propiamente por el municipio sin intermediarios y que tuviera una variedad de eventos. Por tal motivo participaron 45 artesanos, 46 comerciantes de diferentes productos, 22 juegos y se instaló el Teatro del Pueblo por primera vez en el que se desarrollaron los eventos culturales. Se agradeció la amplia participación de la ciudadanía, de expositores y comerciantes ya que la feria de noviembre tenía poca atención. Sin embargo, el hecho de instalar el Teatro del Pueblo y realizar un castillo dejó una derrama económica importante a los comerciantes y encargados de los juegos y los ciudadanos pudieron disfrutar de las actividades. La Feria de la Revolución también estuvo coordinada por diferentes direcciones del Ayuntamiento de Sitacuaro y por sus departamentos, los cuales ayudaron a que se efectuara de una manera exitosa. Cabe mencionar que el cónsul de Corea del Sur en México, Imageol Lee, recorrió las instalaciones de la feria en el marco de una visita de trabajo del diplomático asiático a este municipio, donde pudo apreciar gran parte de la cultura, tradiciones y artesanías de Sitacuaro. Se agradeció también la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el operativo para realizar el evento en armonía y tranquilidad, por lo cual al término de la Feria de la Revolución, el reporte fue de saldo blanco.